¿Te has preguntado por qué las Islas Galápagos se las conoce como las Islas Encantada? Pues hoy vamos a conocer una de las interesantes islas que tiene este puerto aquí, como es la Isla Baltra. En este momento vamos a hacer un aprendizaje luego de un vuelo de 1 hora 45 minutos de continente a isla, donde también se lo conoce como el Aeropuerto Ecológico de Galápagos o Aeropuerto Seymour de Baltra. Es el primer aeropuerto ecológico del mundo a la isla de Baltra. La hora local, 9 de la mañana con 55 minutos. La aeronave está en movimiento durante los próximos minutos. Por favor, permanezcan sentados con su equipaje de mano guardado hasta que el capitán apague la señal de cinturones de seguridad y su fila sea llamada para el desembarque. A partir de este momento pueden utilizar sus dispositivos electrónicos. Toma las precauciones necesarias al abrir los compartimentos de equipaje, ya que el contenido podría haberse desplazado durante el vuelo. Al desembarcar, nos viene llevar consigo todos sus artículos personales. Para esta tripulación ha sido un placer tenerlos a bordo. Esperamos servirles nuevamente en un futuro cercano. Una vez recibidas las respectivas inscripciones por parte de los tripulantes de cabina, pues ya ahí tenemos que hacer sentimientos para ya iniciar esta superaventura acá en el Aeropuerto Ecológico de Galápagos. Como les había mencionado también, que además de ser el primer aeropuerto ecológico en el mundo, es el primero en Latinoamérica y en el Caribe en ser carbono neutro. Luego de haber recogido tu equipaje respectivo, te acercarás a una boletería de la empresa Lobitos, donde cancelarás un boleto para lo que es el transfer hasta el canal de Itabaca, por un costo de 5 dólares adultos y adultos mayores 2.50. Este traslado te tardará un promedio de unos 10 minutos aproximadamente, para poderte ya iniciar a una superaventura que nos espera acá dentro de las Islas Baltra. Posterior a eso, pues vamos ya a ir apreciando este hermoso canal. Conocido como el Canal de Itabaca, es de 800 kilómetros desde la costa continental de Ecuador en las Islas Galápagos, y es una importante vía fluvial que atraviesa entre dos islas, la Isla Baltra y la Isla Santa Cruz. El Canal de Itabaca es utilizado por taxis acuáticos que se trasladan a nuestros turistas de islas a isla, y los barcos que se encuentran en la parte de afuera de la costa para llevar a la gente a otras islas y realizar sus respectivos tours que ofrece dentro de este hermoso circuito turístico que vamos hoy a conocer. Apreciando así las hermosas iguanas terrestres de Galápagos, que son parte de este atractivo de las especies de fauna que tiene esta hermosa Isla Baltra. Parte de eso, al momento de cruzar el Canal de Itabaca, podremos apreciar estos hermosos peces, como el pez bandera, el pez loro bicolor, propias especies nativas de este hermoso destino. Para posterior a eso, tomar nuestra embarcación, que tendrá que cancelar un dólar por persona, tanto de ida como de regreso, para hacer un recorrido de cinco minutos aproximadamente, ya para ingresar a lo que corresponde a la Isla Santa Cruz. Podrás apreciar un entorno increíble, también podemos apreciar un bosque seco, que es propiamente dentro de este hermoso circuito que hoy vamos a ir a aventurar. ¡Gracias!